Se llama El Mayor Señoriales o Barrio Marquinal Toda época fue pieza de un rompecabezas Para subir la cuesta del gran reino animal Con una mano negra y otra blanca mortal Mortales ingredientes armaron a la mayor Luz de terratenientes y de revolución Destreza de la esgrima, sucesos como un preso Amada y abandonada por la bala, la vergüenza, el amor O un fusilamiento, un viejo cuento, modelaron su adiós Va acabagando el mayor con su herida Y mientras más mortal el taco es más debida Va acabagando sobre una palma escrita Y a la distancia de cien años resucita Trotar sobre la espuma Seguido por un mar De negros en machete y sin encadenar Ordena su corneta El toque de adegüello Y a un siglo de distancia entona nuestra canción Y con resia garganta, canta, canta, espanta, lejos la maldición Va acabagando el mayor con su herida Y mientras más mortal el taco es más debida Va acabagando sobre una palma escrita Y a la distancia de cien años resucita No es una palma escrita E a la distancia de la cor da tráfica